Ya. Muy buenos días, les queremos dar la bienvenida a nuestro Café con Jesús, con la Iglesia de Tabernáculo de Oración. Les deseamos una semana en bendición. Estamos empezando esta semana en victoria, dándole la honra y la gloria a Dios. Hoy nos encontramos con nuestra hermana Diana y nuestra hermana Rosita. Les queremos dar la bienvenida a nuestro Café con Jesús. Amén. Recuerda, invita a una amiga, conéctate y comparte. Esta mañana, esta semana, el Señor tiene sorpresas para todas y cada una de nosotros. Las amamos, las bendecimos en el nombre de Jesús. Si necesitas ayuda, aquí estamos para apoyarte en oración o en alguna necesidad. En el nombre de Jesús, los dejamos con la hermana Rosita. Amén. Gracias chicas, bendiciones. Un saludo a todas. Bienvenidos al Café con Jesús. Es un gozo poder estar con ustedes en sus casas. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar y dejarnos entrar con esta palabra. En esta mañana, quiero dejar con ustedes este tema. Quizás cuando lo escuches, digas, pues es un tema del cual hablamos muchísimo. Y es tanto que a veces sentimos que nuestros oídos al escucharlos se nos cierran porque de verdad que es un tema que es parte de nuestro día a día. Y como cristianos, para nosotros es un deber. Y siempre estamos recordándonos acerca del amor. Pero en esta mañana quiero hablar específicamente del amor en los últimos, de los últimos días. ¿Y sabes por qué quiero hablarte de eso? Porque el amor es una de las señales que tenemos en Mateo 24 de los últimos días. Quiero que leas conmigo en Mateo 24 12. Y prestes atención a esta palabra. Dice, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Escucha esta palabra. Es una señal que nos da el Señor de los últimos tiempos antes del fin. Que el amor de muchos se enfriará. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo se puede enfriar el amor? ¿Por qué se enfría el amor? El Señor sabe que como seres humanos nosotros atravesamos distintas etapas, situaciones, experiencias que vivimos en nuestra relación del día a día. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido decepcionados porque en nombre del amor las han traicionado, en el nombre del amor ha habido abuso, en el nombre del amor ha habido maltrato? Y así sucesivamente llegar a un punto que el ayudar a alguien se nos hace difícil porque pensamos que si lo ayudamos termina siendo nuestro enemigo. Porque las personas nunca están satisfechas, nunca están conformes con la ayuda que tú les puedas dar. Son muy pocas las agradecidas. Sin embargo, el Señor nos hace énfasis en que examinemos nuestros corazones. ¿Sabes por qué? Porque del día a día nosotros siempre estamos relacionándonos y viviendo situaciones que traen a nuestra vida de excepciones. Imagínate cuando el amor de la pareja se enfría. Se enfría por situaciones, experiencias que viven del día a día y que en realidad muchas veces afecta ese amor, acepta nuestras emociones. Y no es que quiera decir que el amor no está allí. El amor siempre está allí en nuestros corazones. Fíjate lo que dice aquí en Apocalipsis 2.4.5. Dice, el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escucha, tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sabes? Que este es un tiempo donde el Señor nos está llamando a examinar nuestros corazones. Dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda qué ha hecho que el amor tuyo, que hayas cesado de hacer las primeras obras, que no ayudes con la misma pasión, que no ames a tu hermano con el mismo amor. ¿Qué fue lo que te decepcionó? ¿Qué fue lo que viviste? ¿Dónde te caíste? ¿Dónde se te enfrió el amor? Y es un tiempo que nosotros debemos examinar nuestro corazón. Es sumamente importante que vuelvas a retomar esa fuente de amor que es Cristo Jesús. Dice que vuelvas a tu primer amor. ¿Cuál es tu primer amor? Es esa relación del día a día con Jesús. Jesucristo es la fuente del amor. Si tú no vas día a día a renovar ese amor, el amor que tú vas a estar dando va a ser un amor humano, un amor egoísta, un amor enfermizo. Pero cuando tú vas a la fuente del verdadero amor, entonces Cristo limpia ese amor humano y lo convierte en un amor incondicional para que tú puedas verdaderamente dar el amor de Cristo a las personas. Porque como hijos de Dios, esa es parte de nuestra identidad. La falta de amor como hijos de Dios afecta nuestra identidad en Cristo. Porque fíjate lo que dice la palabra, dice en Juan 13.35, sabrán que somos sus discípulos si ven amor entre nosotros. Jesús. Eso es lo que va a determinar si tú verdaderamente eres un hijo de Dios. No son los dones, no son los talentos. No es eso lo que te va a identificar con un genuino hijo de Dios. Es el amor de Dios en tu corazón. Es lo que va a dar esa identidad de que verdaderamente tú eres un hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice la palabra en primera de Juan 4.12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué quiere decir? Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si ven en ti ese amor genuino, ese amor incondicional de Dios, las personas van a ver en ti a ese Cristo, a ese Jesús, a ese Dios que las ama incondicionalmente. Porque solo ese amor sobrenatural de Dios puede tocar las vidas de otras personas. Porque es un amor que no tiene condición. Es un amor genuino que lo da todo sin esperar nada a cambio. Y sabes tú que como humanos muchas veces lo que nos mueve a nosotros a ayudar a las personas a hacer algo por alguien, no es el amor de Dios. Déjame decirte, ¿por qué no es el amor de Dios? Porque nosotros siempre como humanos ayudamos de quienes esperamos algo a cambio. Siempre tenemos una intención equivocada. Ayudamos a las personas que nos caen bien, que nos agradan, que son nuestras personas, nuestros seres queridos. Y ese no es el verdadero amor de Dios, aunque no está mal que lo hagas. Pero si tú examinas tu corazón, tú tienes que darte cuenta cuál es mi verdadera intención por lo cual estoy ayudando a esas personas. ¿Qué estoy esperando a cambio? Y después te decepcionas. ¿Sabes por qué? Porque entonces no ves el fruto que tú esperabas de esa ayuda que has dado. Porque siempre estás esperando que cuando tú haces algo por alguien, esa persona te lo pague de vuelta cuando tú lo necesites. Ese es el amor humano. Y ese es el amor que decepciona, que nos frustra, que se enfría. ¿Sabes por qué? Porque siempre estás esperando algo. Hay un dicho que dice, el que nada espera nunca es decepcionado. Y me encanta. ¿Sabes por qué? Porque cuando el amor de Dios está en tu corazón, lo que tú haces, lo que tú das, lo das verdaderamente porque tienes el amor de Cristo y amas a esa persona. Sin que se lo merezca y sin esperar nada a cambio. Porque así es como Cristo nos ama a nosotros. En estos tiempos, si nos ponemos a analizar y decimos, ¿cómo? ¿Cómo se me enfrió el amor? ¿Por qué ahora no hago las obras que yo hacía antes? ¿Por qué no ayudo con esa pasión? Examinémonos. Y volvamos a la fuente de ese amor genuino que es Cristo Jesús. Cuando tú vas a esa fuente, ¿sabes lo que pasa? Tú comienzas a perdonar. Tú comienzas a liberar tu corazón de toda esa maleza, de todo ese resentimiento, de todo ese orgullo, de todas esas ofensas que la gente, por alguna razón, tú lo has depositado en tu corazón. Y hace que el amor no pueda fluir. Y no es que no haya amor en tu corazón, porque eres un hijo de Dios y el amor está allí. El Señor lo que quiere es que verdaderamente tú vuelvas a esa fuente, a ese primer amor para que verdaderamente tu corazón pueda ser limpio. Y tú puedas entonces fluir esa fuente de amor a las personas que lo necesitan. Estamos viviendo tiempos que la gente tiene hambre. Hambre de un amor real, de un amor genuino. De alguien que te dé la mano, de alguien que te ayude sin esperar nada a cambio. Sin ver quién tú eres, cómo eres, si lo mereces o no lo mereces. Porque déjame decirte que ninguno de nosotros hemos merecido el amor de Dios. Sin embargo, el mar ha derramado sobre nuestras vidas, mostrándonos su misericordia y su fidelidad. Y en estos tiempos es crucial que ese amor comience nuevamente a fluir en nuestros corazones. Mira lo que dice la palabra en Primera de Juan 4, del 17 al 21. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Como él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando nosotros amamos verdaderamente unos a otros, quiere decir que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Y quiero que vayamos a Marcos 12, 30 y 31, porque es importante que en estos tiempos tú comiences a renovar ese amor, ese amor del principio, ese amor, ese primer amor. Fíjate como nos dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y ¿saben qué nos quiere decir eso? Que cuando tú amas, cuando yo analizaba esta palabra y yo decía, cuando traemos nuestro amor humano y se lo ponemos al Señor y abrimos nuestro corazón y le decimos, Padre, esto es lo que yo tengo, pero te lo doy. Quiero amarte con toda mi mente, con todo mi corazón. ¿Sabes qué hace el Señor? Señor, Él toma ese amor imperfecto y lo perfecciona con su amor. Derrama el amor de Él en tu corazón para que ese amor que tú comienzas a repartir a las personas, a tu Hijo, sea un amor saludable. No sea un amor egoísta, no sea un amor vanidoso, no sea un amor latancioso, sino que sea un amor saludable que tú lo disfrutas al que se lo das. Y puedes dárselo con medida. Puedes dárselo cuando digo con medida es que al Hijo lo vas a amar con amor de Hijo. A la madre con ese amor de madre, a tu esposo con ese amor de esposo. Y va a haber un balance, un equilibrio en tu vida, porque muchas veces cuando no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, siempre nos vamos a los extremos. El amor se vuelve obsesivo, el amor se vuelve enfermizo. Es un amor que comienza a hacer daño, que no edifica a las personas que nos rodean, sino que comienza más bien a dañarlos. Porque es un amor contaminado humanamente por nuestro egoísmo, por lo que nosotros traemos en nuestros corazones. Pero cuando tú entregas el amor humano, ese amor, y le dices al Señor, Padre, aquí está mi corazón, quiero que seas el primero en mi vida, quiero dártelo todo a ti. Y entonces, Él se va a encargar de darle ese amor, de repartir ese amor a cada quien como corresponde. Yo le doy gracias al Señor por esa palabra, porque cuando la escuché por primera vez hace muchos años, ministró mucho mis emociones. Al principio no la entendía, porque yo decía, ¿cómo puedo amar a Dios con toda mi fuerza, con toda mi alma? Y entonces, ¿cómo hago para amar a mi padre, a mis hijos, a mi esposo? No queda nada entonces para ellos. Y fue allí cuando el Señor me dice, si me entregas el amor tuyo, humano, yo lo convierto en ese amor perfecto que va a fluir para cada persona conforme corresponde. Y va a ser un amor saludable, un amor saludable, un amor que edifica, un amor que verdaderamente puede nutrir a las personas que te rodean, y no un amor egoísta que pueda hacerle daños. Verdaderamente que el Señor sabe, cuando nos pide algo, es porque Él tiene algo mejor para nosotros. Y para culminar aquí, seguimos en primera, en primera de Juan 17, 4, 17, 21, dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y tú te preguntarás, ¿cómo es esto de que el verdadero amor echa fuera el temor? Sabes, cuando el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestros corazones, nosotros tenemos esa confianza, esa seguridad, de que le hemos conocido, de que Él nos ha dado de su amor, de que estamos haciendo las cosas como Él desea, de que estamos cumpliendo con ese deber de hijos de Dios, de que todo lo que hacemos cuando la raíz es el amor, no hay condenación para ti. Todo lo que tú hagas en amor está aprobado por Dios. No hay nada que tú hagas en amor que puedas caer en desobediencia, que puedas desagradarle a Dios, porque el cumplimiento de toda la ley y la gracia es la perfección del amor de Dios en nosotros. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sabes cómo Dios nos puede creer que verdaderamente el amor de nuestro corazón es genuino? Cuando amamos a nuestros hermanos. Esa es la prueba. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, quiere decir que entonces verdaderamente amamos a Dios. Porque el amor de Dios es el único que puede perfeccionarse en nosotros amando a los demás. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y no nos dice que lo amemos si nuestro hermano nos cae bien, si nuestro hermano se porta bien con nosotros, si nos hace las cosas bien. Porque nosotros humanamente tendemos a decepcionarnos y a jugar a las personas por lo que hacen, que si lo merecen o no lo merecen por su comportamiento. Y cuánto nosotros no hemos merecido nada de Dios, pero en su amor el Señor ha tenido misericordia y nos lo ha dado. Y sigo aquí. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué es importante el amor en estos tiempos? Porque el amor también es el fruto del Espíritu. Imagínate que el primer, el primer fruto que produce el Espíritu tiene que ser el amor. Una vez que ese fruto esté allí en tu corazón, de allí van a venir los demás el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, la templanza. Y ¿sabes por qué? Porque en el día del juicio nosotros vamos a estar confiados de que no hay condenación, no va a haber temor en nosotros. Porque sabemos que ese amor que ha sido perfeccionado en nuestros corazones ha podido ayudarnos a hacer las cosas como Dios deseaba aquí en la tierra. Porque nos va a ayudar a tener esa confianza en el día del juicio. De que el amor de Dios derramado en nuestros corazones, cultivado en nosotros y puesto por obra, nos va a dar esa fe y esa confianza de que no hay condenación. ¿Sabes por qué? Porque para los que tienen el fruto del Espíritu, no hay ley, no hay condenación. Porque estás haciendo todo lo que Dios nos ha mandado a hacer en el Espíritu, que es a través del amor. Muchas veces nosotros somos motivados a hacer muchas cosas, obras de caridad. Pero si tú examinas profundamente cuál es la intención, te podría sorprender que muchas veces no es un amor por el bienestar de esa persona. Es porque siempre detrás hay un interés de parte de uno. Y el Señor dice que todas esas obras que nosotros hemos hecho aquí en la tierra un día van a ser probadas. Y si la intención con que lo hicimos no fue el verdadero amor de Dios para ayudar a esas personas. Dice que todo eso que edificaste aquí en la tierra va a pasar por el fuego. Lo único que no se va a quemar es el amor. Y muchas veces vamos a tener esceniza de todo lo que hemos pensado que hicimos aquí, en todas esas obras de caridad, en todo lo que pudimos ayudar a tantas personas. Pero ¿cuál era verdaderamente la intención con la cual ayudamos a todas esas personas? Cuando tú vas y llevas una ayuda a un país, a otras personas, a los pobres, ¿qué es lo que te motiva? ¿El bienestar de ellos? ¿O que las personas vean que tú eres una persona bondadosa? ¿Que tú eres una persona que te preocupa por el prójimo? ¿O en realidad te preocupa el bienestar y la necesidad que tienen esas personas? Eso es la diferencia. Y es por eso que en estos últimos días que estamos viviendo, tenemos que examinar nuestro corazón para darnos cuenta que en nosotros verdaderamente está el amor de Cristo. Eso es lo único que nos va a proteger en este tiempo de crisis. ¿Sabes por qué? Porque van a venir momentos de escasez, de hambre, que vas a tener que compartir lo que tú tienes con otro. Y si tú no tienes el amor de Dios, siempre vas a querer acumular, es para ti. El amor de Dios no es algo que tú puedas acumular en tu corazón y guardarlo para que no se te vaya. El amor de Dios tienes que sacarlo, tienes que darlo. Porque cuando Dios no da algo, es para que tú des a otro. La palabra del Señor dice, da y se os dará. Y mientras tú des más amor, más el Señor te llena de esa fuente de amor que es Él. Mientras tú des más, más Él te va a dar a ti, para que tú sigas dando a aquellas personas que verdaderamente lo necesitan. Y si de algo necesitamos en estos tiempos, amada hermano, amado amigo, es el amor de Dios. Es el amor de Cristo en nuestro corazón. Es ese amor incondicional que no está esperando nada a cambio. Sino que das porque simplemente amas y quieres bendecir a esa persona. No es realmente, porque humanamente, más adelante estás esperando que tú necesites para que esa persona te retribuya ese favor. ¿Sabes qué? El que paga es el Señor. Espera la recompensa en Él. El Señor nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que retribuye. Él es el que paga todo el bien que tú haces a sus hijos. No son sus hijos quienes te lo van a pagar. Es Él quien te va a recompensar. Porque Dios es un Dios justo. Y cuando Él ve que nosotros damos por el bienestar de las personas, y porque nos preocupa su condición, entonces nunca te va a faltar a ti para que sigas dando. ¿Sabes por qué? Porque te mueve la intención genuina. Y es el amor de Cristo en nuestros corazones. Verdaderamente, hermanos, que una de las cosas que este tema me ha llevado es a examinar mi corazón. Es saber cómo estoy yo verdaderamente aquí con todas las personas que me rodean. ¿Qué espero de ellas? ¿Qué les estoy dando? ¿Por qué se los estoy dando? Y sabes que también es volver nuevamente a esa fuente, al primer amor. Y cuando Dios dice que vayamos al primer amor, es porque hemos dejado de tener esa intimidad con Él. Es porque hemos dejado de tener esa relación estrecha, íntima, donde nosotros diariamente estamos recibiendo ese amor para poder ayudar a los demás. Así que, mi hermana, mi amiga, no es un tema más del amor. Lo que yo quiero con esto es que verdaderamente reflexionemos, nos examinemos, limpiemos nuestro corazón para que el amor de Dios pueda fluir con libertad, porque lo necesitamos en este tiempo. ¿Cómo vas a predicar a las personas si no sientes amor por sus almas o los que se están perdiendo? ¿Cómo puedes clamar por tus hijos si verdaderamente el amor de Dios no está en tus corazones por la salvación de sus almas? Y no es que no los ames, pero quizás el amor tuyo sea un amor humano, limitado, egoísta, condicionado. Pero el amor del Señor verdaderamente nos lleva a ir más allá y a ver la necesidad de los demás con los ojos de Dios. Pidámonos al Señor que nos ayude a ver la gente como Él la ve y a sentirla como Él la siente, porque es la única manera que podamos servir a todos y ayudar a todos sin esperar nada también, sino que el amor de Dios verdaderamente sea que pueda fluir a través de nosotros con libertad a todas las personas. Necesitamos el amor de Dios en estos tiempos y nosotros conoceremos la fuente. Nosotros sabemos dónde acudir para que ese amor se active en cada corazón y pueda esparcirse por este mundo tan necesitado de ese amor verdadero y real e incondicional. Hermana, amigo, una bendición para ustedes y que este tema de verdad nos ayude a reflexionar y nos ayude a limpiar nuestros corazones, porque sabemos realmente que el mundo necesita ese amor puro y genio de Cristo en sí. Y que podamos, nosotros somos los únicos, que podemos transmitir al mundo a ese Cristo a través del amor. Él no puede bajar, Él simplemente puede usarte, puede depositar su sentir y su querer en tu corazón para bendecir a otros. Y que nosotros podamos estar verdaderamente abiertos a que el Señor deposite en nosotros ese amor por la humanidad. Dios te bendiga en esta mañana y Dios te guarde. En Cristo Jesús, amén. Y vamos a orar. ¿Sabes por qué vamos a orar en esta mañana? Vamos a abrir nuestros corazones delante del Señor. Vamos a reconocer que el amor está allí, pero que no puede fluir, porque hay muchas cosas que lo van a enfriar. Las decepciones, el abuso, las ofensas, el maltrato. Pero en esta mañana el Señor va a desbloquear esa fuente de amor, porque lo vamos a traer ante Él. Padre, en el nombre de Jesús. Reconocemos, Señor, que nuestro amor por alguna circunstancia se ha enfriado, está opacado, está turbado por tantas cosas que hemos vivido, decepciones, frustraciones, heridas, abusos, maltratos, ofensas. Pero en esta mañana abrimos delante de ti nuestro corazón y te decimos, Señor, límpialo. Venimos a la fuente del verdadero amor que eres tú, para que esa fuente de ese amor genuino comience a fluir dentro de nosotros como ríos de agua viva. Y comienzas a sacar todas esas impurezas que no dejan que ese amor que ha derramado en nuestros corazones pueda fluir con libertad a todas aquellas personas que lo necesitan. Reconocemos que nuestro amor se ha enfriado con el tiempo y con todas las malas experiencias que hemos vivido. Pero tú en estas mañanas nos estás recordando que volvamos al primer amor, que eres tú, para que salen nuestros corazones y que ese amor verdaderamente pueda llegar a cada persona que lo necesita sin ningún obstáculo en él. Padre, te damos las gracias, porque sabemos que eres el único, que tienes el poder absoluto de limpiar nuestros corazones y de que ese amor pueda saltar a todos para vivir eterno. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarda.